Buenas noches. Me encanta la gente que llega a la hora. Esa es la política que seguimos aquí. Voy a anticipar las características de esta reunión. Es hablar sobre la nueva autoridad única de transporte, los sistemas de movilidad urbana y hemos seguido la política también de combinar ingenieros civiles con ingenieros geógrafos, con economistas, de manera que tenemos el pensamiento de todos. El recano nacional, departamental, Javier Arrieta, es un hombre que nos deja trabajar. Es absolutamente libre para definir nuestras cosas y nos apoya. Quiero pedirle a Javier que tenga la gentileza de abrir esta reunión. Muy buenas noches. Con mucho gusto venimos acá a poder hacer público estas experiencias, estos conversatorios, este trabajo que hace la Comisión de Transporte del Consejo Departamental de Lima. Y en esa medida, felicito a los integrantes, siempre han tenido el apoyo del Consejo Departamental para poder hacer estas invitaciones, hacer estos foros y ver cómo podemos, a través de estas reuniones públicas, poder vehicular lo que se está haciendo, también recoger el aporte. Recoger el aporte de tal manera que tengamos una tribuna abierta a esta iniciativa con estos temas que son tan importantes y tan actuales. El Colegio Ingenieros, a través también de diferentes consejos departamentales y de Lima, ha visto la problemática del transporte en cada una de las ciudades grandes, ya que en Lima siempre hemos estado apoyando estas iniciativas de la autoridad autónoma para para poder contribuir a que esto se implemente, a que esto pueda proponerse, se pueda trabajar y podamos llegar a un mejor ordenamiento del transporte en el colegio. No es una cuestión fácil, hay muchos ángulos, hay muchas visiones, muchos aspectos, muchas instituciones que están involucradas. Yo creo que en eso hay que mantenerse firmes y hacer el trabajo permanente que se está haciendo, sobre todo contar con esta difusión de lo que hace. En ese sentido, una bienvenida, una bienvenida a todos los analistas, conferencistas, y declararíamos inaugurar esta parte. Muchas gracias a todos ustedes. El transporte nuestro, el CEDRIMA, ha ido trabajando hace varias semanas. Hemos tenido hasta días meses, hemos tenido conclusiones y se ha logrado finalmente que los anteproyectos de ley que inventaron el Congreso, uno de ellos sea ya tomado en cuenta. Y hace unos días he sido representado por miembro de la Comisión, porque formaba parte también de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República. Nuestra voz ya es escuchada. El ingeniero Rómulo Chinchay es un geógrafo con maestría en Ingeniería de Transportes. Estudió en Río de Janeiro, fue profesor del curso de Planificación de Transportes en la UNI, y ha trabajado en instituciones públicas y privadas, tiene su propia empresa de consultoría, ha estado en Invermente, en IMP, la ATE, Pro Transporte. Es un hombre múltiple que actualmente está haciendo un trabajo importantísimo en el Plan Maestro de Juliaca, asociado con otra firma extranjera, colombiana, y sabe mucho sobre el sistema de transporte rápido del bus trans, conocido. Ha sido gerente regional de Target en el Perú, y actualmente de Modern Trend, que es su empresa. Esto es un resumen muy pequeño de toda la experiencia que tiene. De manera que dejo con ustedes a Rómulo Chinchay. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hace varios años ya, dos o tres años, venimos a Novel Político y Víos, venimos detallando por la creación de la autoridad autónoma. Hemos tenido una reunión en el Congreso, como dijo el Político Víos, y parece que de alguna forma, el Político Víos ha contribuido en este proyecto de crear la Autoridad de Transporte, Autoridad Única de Transporte, Autoridad de Transporte, etc., que ha llegado a un proyecto de ley, vaya falta su discusión y aprobación. Voy a tocar tres puntos. Antecedentes de lo que es esta autoridad, definición del proyecto de ley, 17-19, y algunas funciones de la otra. Bueno, vamos a recordar que dentro de estas iniciativas de tratar de solucionar el algio problema de transporte que viene ya de mucho tiempo en esta ciudad, el Ministerio de Transporte creó la Secretaría Técnica, el Consejo de Secretaría Técnica, que en realidad era solucionar el programa de transporte a través de un régimen de gestión común. Pero realmente la Secretaría Técnica no funcionó, porque no hubo un consenso entre los representantes de la Universidad de Lima y la Universidad de Callao. Nunca se pusieron de acuerdo, por lo tanto, la Secretaría Técnica pasó a hacer un plano y a desarrollar estudios, hicieron varios estudios, incluso uno de ellos, el Plan Maestro de Transporte, el año 2005, entre los más relevantes. Pero no cumplió en sí específico de reunir realmente a través de solucionar el problema de transporte a través de una gestión común, un régimen de gestión común. Por lo tanto, es como que realmente no, el problema sigue existiendo. Ok. El año 2009, a mí me tocó participar en un estudio que se llamó para la conciliación del Sistema Técnica de Transporte de Lima. Ya teníamos el metropolitano ya prácticamente para operar, entonces se quería implementar el segundo metropolitano. Y se hizo el estudio, se actualizó el estudio del corredor carretera central, avenida Venezuela y Callao. Y dentro de ese contexto se propuso justamente crear la autoridad de transporte, o sea, lo que sería la autoridad de transporte urbano. Y tenía toda esa estructura, ¿no? Y se creó además otro ente, además de ruptura, que podría ser parecida a la autoridad única de transporte que se está en el propósito de ley, además de ellos se creó una autoridad para regular el sistema. En el caso actual, la autoridad va a hacer dos cosas, va a planificar, va a gestionar, va a operar, pero también va a regular, ¿no es cierto? Así es la propuesta. En el 2009 se planteó que sean dos instituciones, una que planifique, gestione y otra que regule, porque son funciones diferentes, ¿no es cierto? ¿Ok? Luego, hablando del SIT, me voy a otra parte, si la llama, no necesariamente diría que reaccionar a la autoridad, pero siempre se hablaba del sistema integrado de transporte. Ustedes son jóvenes, yo les digo que el sistema integrado de transporte formalmente fue propuesto en el año 1986 por un grupo de expertos brasileños que vino acá a Lima, que el equipo de Barrantes de Lingán, del alcalde Barrantes de Lingán, se logró un precio de 85 millones de dólares para el transporte, y vino un grupo de asesores. Este grupo de asesores propuso ese sistema de corredores que es el mismo que actualmente está, ¿no es cierto? En el cual se iban a implementar lo que se llamaba un metro rodoviario, un metro lógico de buses articulados, ¿no? En algunas vías con carriles exclusivos o vías exclusivas, y en otras vías simplemente el tráfico visto, pero sobre todo en carriles exclusivos se iba a operar, pero en las áreas centrales se iba a operar en carriles exclusivos, ¿ok? Entonces, desde ahí, mira, cuánto tiempo ha pasado para que recién el año 2002 se haga el primer corredor de estas características. ¿Por qué es importante decir eso? ¿Es importante decir eso por qué? Porque el transporte en el Perú, señores, y perdón, en los ingenieros civiles, siempre ha sido, el problema de transporte en el Perú siempre ha sido tratado desde el punto de vista de la infraestructura, que es el 50%, digamos, pero la otra parte es la parte de planificación, la parte de gestión, la parte de operación. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo interesante es que nosotros estamos en el Perú, en el mundo ha sido la primera ciudad, Lima ha sido la primera ciudad que creó correr exclusivo de buses, que es en la vía expresa, y que los brasileños vieron muy bien y se lo copiaron, pero que lo mejoraron por cinco veces. En el Perú solamente, a alguien se le ocurrió, pues vamos a ocupar esa vía central que era en el carril exclusivo para el metro de Lima, para la línea de un metro de Lima, vamos a poner buses. Pues se puso los buses, pero en el tiempo de Nato se tuvo en cuenta la operación, pero después del año 90 se olvidó la operación. Lo que quiero decir es que solamente se construyó la infraestructura, pero no se hizo seguimiento a la operación, que es lo más importante, es el otro 50%, que es lo más importante. Entonces, continuamos con los antecedentes. Bueno, perdón, vamos a continuar con otro punto, definiciones. Respecto del decreto de ley que está en el proceso de aprobación. Hay un término, aproveché un artículo que publicó el abogado de Venezuela, que es un especialista en transporte, lo leí en el artículo, me parece muy interesante, y resumí algunos puntos que parecen, unos puntos muy importantes que él hace en ese artículo, que es, por ejemplo, la definición del transporte urbano. En el, dice, el lector dice, el periodo legal, realmente es una definición del transporte aprobado, por ejemplo, 017-2009, y su transporte terrestre de personas en el ámbito provincial. Es importante sustituir como recomendación de que se domine el servicio de transporte terrestre de personas, que dice en el general del POR, servicio de transporte público urbano de personas en el ámbito provincial. O sea, se sugiere eso para que quede completa esta frase. ¿Por qué urbano? Porque toda la acción basada en el aspecto urbano, dentro de la zona urbana, de la provincia de Lima, y callado, por supuesto, ¿no? Y uniformizar, por ejemplo, en el término de, en algunas párrafas, dice Lima, torre portuguitana, o dice ciudad de Lima, uniformizar por provincia de Lima. Entonces, es un primer aspecto que hay que sugerir, por ejemplo, hacer llegar su sugerencia al Congreso, o sea. Hay otro término que es transporte público. El transporte público también, el hecho de ser transporte público, definir como tal al servicio de transporte público es importante. ¿Por qué? Porque eso puede ser de que, al ser el servicio de transporte un servicio público, ¿ya? Puede ser gestionado o administrado por el Estado, cuando se requiera. No necesariamente, bueno, estamos ahora que todo tiene que ser administrado por el privado, pero hay casos en los cuales algunas rutas, por ejemplo, no van a ser rentables, entonces el Estado tiene que intervir ya sea subsidiando o operando directamente, ¿no es cierto? Porque el fin del sistema es prestar un servicio a toda el área, y nosotros sabemos que hay algunas rutas que no son rentables, y otras rutas que sí, pero la gente necesita transportarse. Y lo ideal sería, por ejemplo, definir al transporte público urbano como un transporte público y social de personas. Brasil, por ejemplo, ya definió al transporte público como un servicio de transporte público urbano y social. El término social significa que tiene que ser tratado en la misma magnitud de importancia que la salud y la educación. Eso es importantísimo porque el hecho de transportarse no se está dando el debido peso. El hecho de que la población en una ciudad se transporte es que está directamente relacionada a la economía de la ciudad, a la economía, a la salud, al bienestar de la ciudad. Y eso no lo estamos valorando, ¿cierto? Simplemente dejamos que el transporte sea transportado por los privados, etc., etc., en cualquier condición del servicio. No le estamos dando la debida importancia. Entonces, si se da el carácter, por ejemplo, perdón, el carácter de social, ¿no? Tendría otro peso. Pero eso, imagínate, todavía sería una propuesta nuestra del colegio que no sea tratado el servicio de transporte como un servicio social, además de público. Ok. Otro punto importante, por ejemplo, en el artículo 3, es la fruta de interconexión. Se sigue creando el término de fruta de interconexión que no tiene ya ningún sentido, ese sentido tiene que ser eliminado. ¿Qué tanto daño nos ha hecho en el conflicto del IPC allá en Guarachirín? ¿Por qué tiene que ser eliminado ese sentido? ¿Por qué? Porque el sistema tiene que ser definido dentro del área de estudio, dentro de la cobertura, en función de la demanda, ¿no? Lo que va a hacer en vez de fruta de interconexión son frutas de alimentación, ¿no? Que más adelante voy a explicar cómo, por qué tiene que haber fruta de alimentación y raro-broncados, ¿no? Entonces ya no tiene sentido utilizar el término de fruta de interconexión, porque ya va a ser todo, va a ser una sola autoridad. Y hay una reintroducción, hay una callada, etc., ya no puede ser, no puede ser. Ok, el otro término es transporte regular, también. En este artículo está definido por ejemplo el transporte especial, perdón, se define transporte especial, mas no se define el transporte como un servicio regular. ¿Qué significa este término? Está ausente. Cuando se identifica al transporte regular, por supuesto, está sujeto a que tienen que ser definidos los itinerarios, el número de flota, la frecuencia, la operación, hora de operación, etc. Por lo tanto ese término está ausente dentro de la ley, que tiene que ser incluido, tiene que ser definido como un transporte, como un servicio de transporte regular. ¿Ok? Luego tenemos lo que se llama sistema integrado. ¿Qué es un sistema integrado? Es un conjunto articulado de medio de transporte de pasajeros estructurado para prestar un servicio confiable, eficiente, cómodo y seguro, que permite movilizar los cristales, sumados, estándares de calidad, acceso y cobertura. Entonces, estas palabras de acceso y cobertura tienen una implicancia económica fundamental. Fundamental significa mucho si hubiera costos de operación, porque si tenemos que dar cobertura a un área, vuelvo a repetir, hay rutas que no son rentables, pero por definición tenemos que atender estas rutas. Entonces, se necesitan, por ejemplo, subsidios o operación de los sistemas directamente molestados. ¿Ok? El sistema integrado. ¿No? Está en el sistema integrado de transporte público de personas, ¿no? Compuesto por una modalidad de servicios de transporte reconocidas en la comunidad y gente. Por ejemplo, es una definición muy generalizada. ¿No? Por ejemplo, entonces hay que definir en ese sentido qué cosa es, puede ser que vaya en el reglamento, no sé, qué cosa es integración física, integración modal, integración profesional, tarifaria y últimamente tecnológica e institucional. En este punto me voy a decir un poquito para explicar qué significa eso, ¿no? Entonces, interacción física, ¿por qué? La introverde de una infraestructura de transporte es generalizada. Física significa unir todos los sistemas de transporte referente a la infraestructura. Por ejemplo, rieles, pistas, terminales, puertos, aeropuertos, ¿no? Es integración física. Bueno, hay muchas personas que conocemos otras ciudades, por ejemplo, me tocó estar en Bruselas y tenía que hacer una interconexión. Entonces, simplemente tenía que bajar al sótano, tomar la línea de metro o un tren interurbano y bajar del avión al tren. Entonces, hay una integración física y también modal, por supuesto. Entonces, la integración física estaba a través de vías, veredas, rieles, paraéros, estaciones, terminales y patio de transferencia. Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, un dibujito que se adecua a ciudades como la ciudad de Lima. La ciudad de Lima tiene una configuración radial y diametral al mismo tiempo. Para atender esas demandas en ciudades tipo radial, los sistemas más eficientes son los sistemas troncoalimentadores, donde después se construye o se operan sistemas troncales en las vías, en los corredores de mayor demanda y rutas de alimentación, sistemas alimentadores en sistemas de menor demanda que alimenta justamente los troncales. Hay que tener en cuenta también que el sistema troncoalimentador tiene un límite. No se puede integrar también, integrar demasiado, porque también puede ser muy costoso la integración. Por lo tanto, hay que guardar un equilibrio, hablando de sostenibilidad, de equilibrio económico entre oferta y demanda, para poder atender esa demanda de forma sostenible. Entonces, no se puede integrar por integrar. Entonces, ustedes se acuerdan de cuando se inició a integrar las rutas del borrador azul que había Prado con las rutas de Aten, hubo toda una manifestación de personas que se opusieron a ese programa. Claro, se opusieron porque no había una integración tarifaria, por ejemplo, vamos a estar hablando de verdad, una inversión tarifaria. La inversión tarifaria tiene que ser de la siguiente forma. La sumatoria de dos tarifas no deben ser mayores, mejor decir, la tarifa integrada no debe ser mayor que la suma de dos tarifas que en el momento están operando, porque si no, no hay ningún beneficio. ¿Y dónde está el beneficio del usuario? Simplemente los tiempos de transferencia, tienen que ser mínimos, porque si los tiempos de transferencia son mayores, también el usuario se penaliza. Luego tenemos la integración modal. Tenemos que integrar todos los modos de transporte que haya, a pie, en bus, en microbus, en bicicleta, en tren, en metropolitano, en todos los sistemas de operación que tienen que operar. El objetivo de la integración modal es que justamente el tiempo de enviar de transferencia de un modo a otro sea mínimo. ¿Por qué? Porque la variable, la variable fundamental del transporte es el tiempo, señores. Si no se ahorra tiempo, el proyecto no ayuda. Por eso que cuando se evalúa un proyecto de transporte, uno de los beneficios que estima es el ahorro del tiempo. Si no se logró ahorrar tiempo, entonces el proyecto no está dando resultado desesperado. Luego tenemos la integración operacional. ¿En qué consiste la integración operacional? Hacer que todas las rutas coincidan en los puntos de transferencia casi al mismo tiempo. Si el metro de la línea 1 pasó, por ejemplo, a las 6 y 50 minutos, a las 6.51 debe estar una, o 6.50 también debe estar otra ruta para que de tal manera que los pasajeros se trasladen en un tiempo mínimo a su otro modo de transporte. Entonces, en eso consiste la integración operacional en coordinar todos los intervalos de las rutas o de los sistemas de transporte que existen. Luego tenemos la integración tarifaria que es uno de los más, de los elementos fundamentales. ¿No? La integración tarifaria consiste en que la persona debe pagar una sola tarifa para hacer su viaje de origen de estima. ¿Ok? Así haya usado dos modos de transporte, o tres modos de transporte. Y la sumatoria de esas dos tarifas debe ser menor a la tarifa actual. Porque si no, no hay ninguna ventaja comparativa. Ninguna ventaja comparativa con el sistema actual. Luego tenemos la integración tecnológica. Entonces, actualmente, por ejemplo, tenemos una tarjeta para el metropolitano, otra tarjeta para la línea 1. Eso no puede suceder. No, ni el futuro no puede suceder. Porque si se abre la línea 3 y la línea 4, tenemos la tarjeta para la línea 3 y la línea 4. Tiene que haber una sola tarjeta, por lo tanto, un solo centro de restauro. ¿No es cierto? Que puede estar a manos del Estado o puede estar a manos del sector privado. ¿Cuál es la importancia de tener un centro de restauro único? Es la información que se genera, señores. Una información riquísima para justamente planificar todo el sistema. Si no hay un recaudo unificado, entonces, en el Estado mismo ahora hay problemas. No puede disponer de esa información. Por ejemplo, una pregunta que ya lo voy alentando a Gustavo Guerra, que ya trabajó en el transporte, él sabe cuándo cuesta operar un metropolitano, cuánto cuesta el pionero. Esa es la pregunta que hasta ahora yo no se le preguntaba y no sabe cuándo. Entonces, con este sistema se tiene mucha información, sobre todo de demanda, para poder planificar toda la red, para poder ajustar en el tiempo toda la red. Porque en transporte, señores, uno puede hacer un plano de operación, pero no necesariamente ese plano de operación va a funcionar en la primera semana. Hay que ajustar ese plano de operación. Hay que ajustar constantemente en el tiempo. No es un plan estático. Luego tenemos, perdón, antes de la realización tecnológica, por ejemplo, los medios de pago, ahora, pues, puede ser que cuando tenemos un monero, yo ya no voy a necesitar un medio de pago. Puedo utilizarlo con mi celular, puedo pagar la tarifa. Entonces, tiene que haber una integración de eso. Y también con los sistemas de semaforización, por ejemplo. Para que el sistema esté integrado operacionalmente a través de líneas de prioridad de circulación del sistema de transporte. Luego, la integración, la administrativa institucional. Este es justamente un talón de aquí, en la cual resulta atallar el estado, el aspecto comportamental de las personas. ¿No es cierto? La decida de las personas. Entonces, pues, la autoridad, toma y está conformada por uno con gente idónea, generosa, que realmente quiera contribuir, ¿no? ¿Cómo? Con el... Tiene que haber una integración institucional, ¿para qué? Al final, esa integración institucional haga de que la persona se pueda transferir en un par origen-destino. Así de simple. Pero para eso requiere un esfuerzo mancomunal, inmenso, en el aspecto institucional y, por supuesto, el aspecto humano, ¿cierto? Que tiene que estar conformada por un grupo idóneo, en el de la base, en el final, y no contaminado con la corrupción, ahora que está de moda la corrupción. Ok. Por siempre está de moda. Bueno, ahí he puesto, planificación, en rojito, gestión y operación. ¿Cuáles son las funciones del acto? Simplemente me voy a referir rápidamente en algunas... Me he parecido más importantes. Por ejemplo, promover los procesos de promoción de inversión privada. Pero también podría ser... O sea, según ese texto, solamente sería el sector privado. Pero también puede ser el sector público. Por ejemplo, la línea de metro puede ser como obra pública. Pues voy a como obra pública, ¿no? El otro aspecto importante es el... Elaborar y aprobar el plan regulador de rutas. El plan regulador de rutas. El transporte interés, que se presta dentro del territorio. Los planes de operación y demás planes de hacer con un sistema de recado. O sea, cuando se hace un plan, maestro, señores, no solamente es la ruta de transporte, no solamente es la operación, es la infraestructura. Y acá me da la impresión que la infraestructura está ausente de eso. Justamente, el sistema de transporte, desde el punto de vista holístico, tiene tres componentes. La infraestructura, los operadores o empresarios que operan el sistema, pueden ser públicos o privados. Y el aspecto legal, las leyes, los reglamentos. Esos son los tres componentes fundamentales. Entonces, acá se está dejando, se está tocando, por ejemplo, solamente la parte de operación, operación, pero no está muy definido si realmente la infraestructura también va a ser, o sea, si ya habla del plan, maestro, la infraestructura también tiene que ser definida por la autoridad. Que lo haga el Estado, que lo haga la empresa, ya es un mecanismo que se definirá en el futuro. Pero debe incluir que se adapta la infraestructura. No está claro eso. Y el artículo 2 del interés, dice que si no la implementación, estrategia de la progresión de la autoridad de transporte con el sistema integrado de transporte y mercadeo. Aquí, en realidad, el SID da la impresión de que según ese artículo 2 y el literal 3, son dos instituciones, el A, la ATO, y el sistema de transporte. Entonces, es una sola, o sea, es su responsabilidad directa de la ATO, o sea, los directivos de la ATO, de la ATO, tienen la responsabilidad directa de manejar o de implementar el SID. Estén integrados de transporte. ¿No es cierto? No es que se le da otra razón. Muchas gracias. El argentino Eduardo Santamaría es uno de mis engreídos. Él es el argentino civil, tiene una maestría en CIS y Tecnología en París. Profesor auxiliar del Departamento de Construcción de Transporte de la Facultad de Ingeniería Civil de la UDI. Trabaja en Graño Montero. Trabajó en Richie, con Social Grand Projects de Francia, en las áreas de transportes urbanos y colegios internacionales. Actualmente es jefe de ingeniería de Graño Montero y como, igual que Romulo, miembro de la Comisión de Transportes del Colegio de Ingenieros. ¿Por qué me ha creído? Porque es uno de los investigadores jóvenes más dedicados al transporte. Es sencillo, con mucha preparación, no hace espabientos, que logra transmitir lo que usted va a ver seguir esta noche. Con ustedes, Pedro Santavalle. Gracias. Buenas noches. Hoy día vamos a hablar sobre... Yo voy a hacer una presentación sobre la Autoridad de Transporte Urbano y en realidad es una mirada crítica al proyecto de ley. He tratado de ser lo más áspero posible porque, bueno, acá tenemos a Gustavo, la otra vez estábamos intercambiando algunas ideas. Yo creo que, frente a la situación caótica que se originó en los años 90 debido a esas leyes de regulación completa del mercado y que provocó el caos en el que vivimos hoy día, se ha tratado de satisfacer a todos los que estaban en la mesa y dijeron, bueno, para poder solucionar este problema ya también vamos a crear una Autoridad de Transporte Urbano, pero digamos que si la solución era poner un carro para que se pueda implementar algo que funcione, hemos dicho, bueno, por mientras vamos poniendo dos llantas y un tren de suspensión. Y con eso vamos a ver si funciona. Y yo creo que la propuesta bajo mi análisis y eso lo discutiremos y podemos supercambiar opiniones es incompleta y disfuncional. Pese a las buenas intenciones no va a solucionar nada y por el contrario puede ser el principio de profundizar el caos con el que se podría llegar después a decir que finalmente esta autoridad ha sido una mala idea. Voy a explicarme razones y además nosotros venimos discutiendo ya hace más de tres años con diferentes ingenieros estaba a la origen de la discusión la ingeniera Fran Nieto que ha trabajado en la gestión actual de la municipalidad y con ella hemos intercambiado varias ideas incluso me ha proporcionado algo de información para esta exposición y luego voy a ir comentando las cosas. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación de cómo nace el caos en Lima Lima es una ciudad que crece como los hongos en la primavera empiezan a aparecer las casas por aquí y por allá sin ningún orden sin ninguna planificación sin respetar a nadie ahí donde hay un espacio libre pues vamos a ver si podemos poner una carpa y si en tres días no nos botan ya es mi casa y entonces se va formando la ciudad de una manera completamente disfuncional sin ningún tipo de servicios y sin ningún tipo de red vial entonces tenemos como un diagnóstico que en realidad no necesito explicar casi casi es este un axioma diríamos que es una ciudad con crecimiento caótico regida por distintas entidades políticas que se van superponiendo por su preposición geográfica conforme ha ido subiendo haya ido creciendo la ciudad con un transporte público logístico y privado desarticulados cada quien va por su lado no hay ni un eje planificador el transporte logístico también se empieza a mover por donde haya una calle abierta y empiezan a circular sin ningún tipo de regulación y la movilidad particular pues se sabe con la desregulación inclusive se trajeron los autos con timón cambiado y entonces se provocó un gran un gran un gran problema con la contaminación ambiental y con los accidentes y altos costos debido a la congestión y alto impacto ambiental para los que somos asomáticos como no por ejemplo vivir en Lima es un es un martillo yo viajo o he viajado frecuentemente y salgo de Lima y me curva de las manos es así de y eso se explica por los santos contenidos de partículas pesadas en la atmósfera debido a nuestro parque automotor antiguo con algunos muchachos hicimos unas mediciones hace unos años hace unos un año más o menos y hemos descubierto que el transporte público que pasa frente a la UNI donde hay muchos muchachos tiene más de 30 años de antigüedad más del 50% de los buses que transitan frente a por la avenida Tocacamar frente a nuestra universidad tiene más de 30 años bueno entonces para continuar con esta exposición para sintetizar un poco y entender las ideas la ciudad ha ido creciendo en una combinación de hacia donde haya una carretera y un eje de transporte ha ido creciendo la ciudad y eso es otra característica inherente en los sistemas de transporte que crecen conforme crece la población y el desarrollo urbano y hay que comprender para comprender el sistema de transporte urbano tenemos que comprender el desarrollo territorial no podemos separar no podemos separar los conceptos no es que vayamos solucionando el problema de transporte y el desarrollo urbano lo vamos a resolver en otro capítulo no son funciones que van de manera conjunta y nosotros también podemos ver que en Lima es la mayor prueba de que ahí donde se ponía una carretera empezaban a aparecer la ciudad porque había asegurado cierta movilidad para las personas entonces una ciudad tan extensa donde haya una red de transporte se podía crear poblaciones y esto por ejemplo es una foto en Villamaría de Triunfo que nos muestra el proceso de crecimiento urbano ahí donde hay un acceso principal se van empezando a formar las viviendas luego hacia las laderas conforme van creándose los accesos se van haciendo las viviendas vemos que ya en esta foto las viviendas que están en el acceso principal se han consolidado son viviendas de dos tres cuatro pisos ya están consolidadas son las que se han formado al inicio y hacia arriba conforme van creciendo las escaleras y el municipio les va ayudando con eso se van formando nuevas invasiones y se van consolidando nuevas áreas y esto confirma además la tesis es que la infraestructura de transporte y el tejido urbano crecen simultáneamente inherentemente entonces separar ambas funciones es un mercado capital que da origen luego a otros problemas y esto es una simplificación también de lo que son de lo que es nuestra planificación urbana y nuestras redes de transporte esto es una simplificación de la matriz origen destino y de la movilidad en Lima hacia el centro nosotros tenemos la mayor concentración de puestos de trabajo entonces ¿qué es lo que pasa? en los distritos del norte se mueven bastante un movimiento pendular le llamamos pendular porque solamente se mueven para trabajar y luego vuelven a dormir por eso es un péndulo más de 3 millones de viajes hacia el este 2 millones 400 2 millones hacia el sur y internamente en la zona central 3 millones de viajes esto así a simple vista nos diría necesitamos acá fortalecer una red de transporte masivo de 3 millones 2 millones hacia el centro 2 millones hacia el sur y un circuito de 3 de una red de transporte masivo de 3 millones en la zona central que se podría justificar como un metro pero para eso tendríamos que trabajar en la densificación porque sin la densificación no podemos justificar el transporte masivo yendo a otro punto adicional el tema de las rutas autorizadas acá tenemos cuáles son las rutas que autorizan la municipalidad provincial vean el tejido azul estamos cubriendo gran parte de la ciudad y estas son las rutas que autoriza el Callao el Callao autoriza rutas porque tiene que asegurar la movilidad de las personas que viven en Callao pero miren como se parecen las dos rutas o sea el Callao para asegurar la movilidad de un millón de personas yo tengo que asegurar que todos mil millones de personas se puedan mover en toda la zona urbana y por eso genera rutas adicionales que se superponen y entonces ¿quién le pone Cascabel al Gala? y es justamente esa una de las razones también que colaboraron a la formación de la autoridad de transporte urbano las rutas autorizadas 58 rutas de Lima 162 rutas de Callao que se superponen va por las mismas calles y esto es lo que era hasta hace poco todos los actores que se involucraban que se involucraban en la definición del sistema de transporte miren la cantidad de entidades que tenemos desde el MTC de la Municipalidad Provisual de Lima y el Gobierno Regional de Callao de la Municipalidad Provisual de Callao bien hasta ahí los antecedentes de lo que quiero explicar este es el proyecto de ley que tiene cuatro grandes bloques perdón cuatro grandes bloques y un quinto bloque que son disposiciones complementares el primer bloque básicamente de definiciones el segundo bloque de competencias y funciones el tercer bloque de la organización de la autoridad el cuarto bloque de cómo van a conseguir los recursos y el quinto bloque son las disposiciones que permiten ajustar a una máquina lo resaltante de las disposiciones generales es la creación de la autoridad de transporte urbano que va a implementar el sistema integrado de transporte que explicó que explicó Romulo pero ahí decimos que es ese famoso sistema integrado de transporte porque ahí está la madre del cordero el sistema integrado de transporte el sistema integrado de transporte es el sistema de transporte público con integración física operacional y caliparia que incluye medios o sea en todo el problema de transporte solamente la autoridad de transporte urbano va a ver el transporte público por eso les decía que están abordando el problema del auto con solamente dos ruedas y algo de algo de suspensión y nada más si piensan que así se va a solucionar el problema de transporte porque el problema de transporte tiene muchas aristas y están desconectando el problema de la realidad urbana tienen algunas buenas ideas pero a mí me parece que es suma muy complejo el territorio solamente el IME callao como sabemos que todas las otras provincias Guaula, Cañete y Guaruchilí hoy en día ya forman parte de la mancha urbana y entonces estamos porque Guaruchilí autoriza también rutas para que transiten el IME entonces desde el principio desde el saque tenemos un problema de definición del territorio claro que dice que después en el futuro la autoridad podrá integrar a otros territorios pero eso es en el futuro ¿cuándo será el futuro? por lo que demoran nuestras leyes sobre las competencias y funciones hablan del ámbito de competencia planificar, regular gestionar, supervisar fiscalizar y promover el sistema integrado al transporte pero vemos que eso es algo importante interesante tiene competencia en todo el territorio pero solamente el territorio en el IME cambiaba entonces faltaría el territorio se incorpora a la ATU las nuevas provincias que lleguen a conformar en el área eso en el futuro no es actualmente el artículo 5 sobre funciones de la ATU dice que es normal la regulación de la gestión y fiscalización de los servicios de transporte terrestre de personas en el territorio no solamente transporte público normal la integración física operación tarifaria medios de pago promover la inversión privada y las concesiones otorgar habilitaciones a conductores vehículos de infraestructura complementaria para los servicios de transporte focalizados siempre en el transporte público también ejercer la administración del sistema recaudo único supervisar la calidad de la prestación del servicio de transporte la potestad sancionadora y elaborar aprobar actualizar periódicamente ejecutar el SID basado en el plan maestro de transporte que ya se ha trabajado muchos años lo cual es positivo su estructura orgánica básica es de un consejo directivo de un director ejecutivo donde se le da amplio peso al poder ejecutivo representado por cuatro personas dos del MTC uno del MEC el poderosísimo MEC que es casi casi hoy en día se ha convertido en todo lo que es de ser a los órganos de planificación hoy en día lo que decide es tu dinero y el Ministerio de Vivienda Construcción y Sanamentos que imaginamos que va a ser el único voto que vele por ver si existe alguna correlación con el desarrollo urbano pero que no se enuncie de la paz y cuatro representantes de las municipalidades del territorio tanto del Lima y del Vallado en este caso y en proporción poblacional imaginamos que si hacemos proporción a Callao le tocaría pues más o menos 0.4 representantes y si lo digamos sería 0 imaginamos que va a ser tres de Lima y uno de Callao lo resaltante dice que los recursos sobre el régimen económico y laboral los recursos que serán provenientes del tesoro público que se aprueben en el presupuesto nacional los que provengan de la recaudación y de la explotación comercial y de las sanciones o sea de las papeles disposiciones complementarias finales esto es muy importante y creo que es una de las cosas que eso sí sin duda tiene un valor positivo que se declare lo mejor rómulo es un gran avance porque se había declarado lo contrario en 1991 cuando se le organizó el transporte es un gran avance que se declare el transporte como un servicio de transporte un servicio público el hecho que se declare de servicio público significa que el estado está obligado a garantizar que todas las personas tengan acceso a transportarse o sea es materia de otra discusión como afecta la falta de movilidad en el desarrollo y la calidad de vida de las personas la movilidad del Perú de los limeños en particular de los que viven en Lima es aproximadamente el 60% de las movilidades de ciudades del mismo tamaño como Londres París o Madrid el 60% o sea que los que viven en Lima se movilizan el 60% ¿qué significa eso? que en las otras grandes ciudades hay más oportunidad para educación salud para el esparcimiento entre tanto que en Lima las personas viven para ir a su trabajo eso es lo que demuestran los indicadores de movilidad estoy hablando de las ciudades grandes las ciudades pequeñas tienen mucha más movilidad pero ahora estamos hablando de Lima en particular el problema de Lima como ciudad grande otra cosa que es resaltante la política de subsidios a los servicios que favorezcan la movilidad esto en consecuencia de la primera declaración la tercera la continuidad urbana entre Lima y Callao por fin por lo menos en mi papel Lima y Callao no son dos ciudades es una sola ciudad por primera vez algo posible cuarto la gestión común del transporte luego hay unas disposiciones complementarias finales que transfieren las funciones de la municipalidad hacia la ATU y también la función de protransporte y ya ¿qué falta? en las competencias y funciones creo que falta que no se articula con el desarrollo territorial ni con la planificación urbana el sistema de transporte está desconectado y entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a profundizar la disfuncionalidad de la ciudad vamos a empezar vamos a empezar a trabajar en el sistema de transporte masivo si no nos vamos a preocupar si hay demanda ¿cómo está en el futuro el desarrollo de los pueblos industriales o de empleo? estamos desconectados del plan de desarrollo de la ciudad no se hace mención a la densificación urbana de su sistema masivo para tener sistema masivo necesitamos que haya cierta densidad adicional si no no se justifica los sistemas de transporte masivo vamos a terminar haciendo metros en zonas donde solamente hay un promedio de casas de alturas de uno o dos pisos que no pueden movilizar ni ocho mil pasajeros por kilómetro por sentido y entonces estamos incurriendo en gastos onerosos y para cambiar la situación tendríamos que densificar la ciudad por lo menos densificar en el eje de transporte para justificar que nada de eso se está abordando en la declaración de la el territorio no abarca a los pueblos urbanos en las provincias con indantes eso ya lo hemos comentado falta no existe un plan para los modos complementarios informales los mototaxis que están en muchos de los distritos los que viven en la zona central de Lima no los ven pero apenas uno se va a Villamaría de Triunfo a los olivos a comas aparecen los mototaxis parte del sistema del servicio de transporte y hoy en día incluso motos lineales ciudades como Ayacucho por ejemplo las motos lineales de dos ruedas cosa que está prohibido funcionan como servicio de transporte público ¿por qué? porque van más rápido en Surco se ha visto que ya desde la estación del metro en Camitos se están llevando en motos lineales por tres cuatro solares porque está segura que van a ir más rápido no tener ninguna injerencia en el modo autoparticular esa es una falta gravísima ¿cómo podemos fomentar el transporte público? ¿de dónde van a salir los modos? los modos es una sola partición modal donde una gran parte y la parte nociva es el transporte privado particular y la otra gran parte es el transporte público entonces para vincularlos porque tenemos que hacer políticas que restringan el crecimiento desmesurado del autoparticular para que se genere por lo menos una migración o se limite el crecimiento de la movilidad del autoparticular entonces declarar el sistema del transporte público sin pensar en el autoparticular también es una es una falta de verdad no se incorporan los modos suaves tampoco ¿qué hay de la bicicleta? ¿qué hay de la caminata? no se incorporan los modos suaves en las declaraciones del auto ¿qué otras cosas faltan? no tienen competencias sobre los accidentes vehiculares gravísima una de las cosas que nos preocupa de nuestro sistema de transporte es la alta tasa de siniestralidad de 8 a 10 veces más alta que en otros países desarrollados la vida de un peruano de un habitante en Lima bajo esa perspectiva vale el 10 o el 15% de lo que vale en otras ciudades no existe una declaración mínima sobre la competencia en los accidentes vehiculares y esto ¿por qué? porque no se vincula se quita de la ATU las funciones de tránsito de infraestructura vial no se menciona la policía nacional ni tampoco cómo se va a modificar el comportamiento de conductores y de actores y no se tiene ninguna injerencia sobre el sistema telefónico ¿qué más falta? no se tiene injerencia en el transporte de carga ni el transporte interprovincial que transita por la ciudad tenemos el centro de la ciudad plagada de empresas de transporte pasajero interprovincial que a las 6 de la tarde cuando hay mayor tráfico empiezan a salir con los buses y bloquean las calles cuando todos sabemos que lo mínimo la regla básica de eso es organizar eso en los puntos de llegar no en el centro de la ciudad estamos generando más tráfico y no tiene competencias sobre esas modificaciones no incorpora los otros modos de transporte no hay una vinculación con el aeropuerto no hay una vinculación con el puerto no se habla nada de eso de la estructura orgánica básica no integra a las universidades ni a los colegios profesionales nosotros creemos que es lo que no les gusta escuchar las voces en contra las universidades son independientes los colegios profesionales también en el régimen económico y laboral no incorpora recursos provenientes del sistema de transporte como los impuestos a los combustibles esa es la primera fuente de ingresos por ejemplo el sistema de transporte en Estados Unidos y en cualquier país lógicamente de donde tienen que venir los fondos para el transporte público es el impuesto selectivo al consumo que se da posible ¿por qué? porque estaban vinculados directamente al transporte es lógico que hay gran parte del financiamiento que no hay no incorpora la plusvalía inmobiliaria por ejemplo en China la plusvalía inmobiliaria que se genera por haber implantado un metro de pertenencia al Estado y claro si uno pone un metro por la calle con el indante el predio se multiplica por tres o por cuatro el valor del predio disculpe eso se hace sobre el día cuando se vende el predio porque no le vas a cobrar al ciudadano no estamos hablando de plusvalía no estamos hablando de cobrar de lo que yo compro con la revalorización en China en China en China pero igual voy a hacer un comentario sobre lo de China finalmente el Estado es porque tiene la propiedad del suelo y administra la plusvalía inmobiliaria habría que ver un mecanismo porque se genera plusvalía que es por la implantación del sistema de transporte público lo que no está claro para terminar la presentación la autoridad de transporte urbano es competente sobre el transporte interprovincial y pasajeros cómo incorporar el crecimiento urbano de las provincias con el indante cómo integrar la función de transporte dentro de las responsabilidades de las municipalidades porque es chévere para las municipalidades y les han quitado un peso de sí ahora todo el problema de transporte es del Ato y el Ato no tiene todas las competencias por eso a mi parecer es una solución incompleta disfuncional y que además no ha recibido completamente las opiniones de los entes técnicos que podamos opinar cómo densificar la ciudad para mejorar la deficiencia del transporte ahí tenemos algunas ideas que estamos desarrollando en la Universidad Nacional de Guilherme Conclusiones Lime Callao concentra un tercio de la población del país y la mitad del BBI sin embargo su crecimiento productivo y competitividad están limitados por los graves problemas de transporte caótico la comisión de transporte del colegio departamental del colegio ingeniero del Perú capítulo departamental de Lima propone la creación de la autoridad unidad de transporte que unifique dirija fiscalice regule los proyectos relacionados al transporte y sobre todo se articulen con los planes de desarrollo urbano y el plan maestro de transporte esa es su presentación y les agradezco su paciencia nosotros no integramos la comisión con las personas que soliciten yo quiero ser miembro el sistema es muy sencillo el que aspira integrar la comisión de transportes es invitado asiste en las cuatro reuniones tiene que estar relacionado con transporte que el transporte no es solamente conducir un vehículo el transporte es también la geotecnia es la geología es la estructura es los sistemas de señalización los sistemas de semáforos entonces tenemos en nuestro grupo economistas y ingenieros geólogos ingenieros civiles ingenieros electrónicos además de su estar en su comisión respectiva pero tiene que ver con transporte luego los libros de la comisión después de esas cuatro reuniones determinan por votación si lo aceptan a que integre porque no le trata de conversar sino de promover cosas positivas para el transporte y lo entregamos al señor decano que tiene su comisión y él determina o ello determina si se integra o no a él en esa forma el grupo que tenemos con excepción mía todos los jóvenes jóvenes muy muy capacitados y experimentados a Gustavo Ogarra García lo conozco varios años estamos en posición de política divergente yo no soy político pero somos es uno de los precandidatos y su carrera es increíble especialista en gestión pública y sector transportes es economista de la católica ha trabajado para organismos internacionales el Banco Mundial el BIC el CAMP mejor se sigue están sentados en Perú Panamá Ecuador Colombia Venezuela Bolivia Surinam y Guyana en 2001 ocupó el cargo de director general de coordinación internacional de la presidencia del consejo de ministros ha sido y ahí lo conocí y se ha hecho ministro de transportes y se ha desempeñado como secretario técnico de la asamblea nacional de gobiernos regionales ustedes van a escucharlo ahora y van a ver la simplicidad con que plantea esas cosas es agradable escucharlo sabe ser un buen conferencista como usted me gusta ok muy buenas noches muchísimas gracias por la presentación extremadamente amable de mi amigo Luis de la barandera y también muchas gracias a Javier por permitirme poder expresar mis puntos de vista en esta sala que es parte del prestigioso colegio de ingenieros de Lima yo voy a plantear unas ideas ya hemos visto en detalle cuáles son las características que tiene la autoridad de transporte planteada por la iniciativa legislativa del ministerio de transporte del ejecutivo y que fue parte de un anuncio presidencial que claro generó un poco de confusión porque el anuncio presidencial dijo la autoridad única del transporte Lima Callao va a resolver el terrible problema del tránsito y lo cierto es que como tengo ahora explicado no hay competencias de tránsito en la autoridad única de transporte en realidad es una autoridad de transporte y hablando de transporte un tema de fondo aquí es que vamos a conformar un directorio con ocho personas pero habría que ver si esas ocho personas van a compartir un enfoque y es decir hay diferentes enfoques en las autoridades políticas del Perú y eso en mi opinión es más importante de si unimos autoridades o no unimos es decir las que vamos a juntar en un directorio y en San Igual y estos son digamos los enfoques de los últimos tiempos sobre el transporte el enfoque tradicional antiguo pero que en algunos momentos hay alcaldes importantes en nuestro país que lo siguen que creen que todo el problema del tráfico del tránsito se resuelve con intercambios viales o capacidad vial que es un enfoque que tuvo su momento pero la verdad es que es bastante antiguo y que además no permite enfrentar los problemas del momento presente y luego hemos tenido una evolución luego los enfoques prioritarios han sido aquellos que privilegiaban el transporte público principalmente el espacio en las vías para el transporte público luego los enfoques que tenían que ver con movilidad para todos los usuarios cuando el mundo se dio cuenta de que había personas que tenían más dificultades para empoderarse en el transporte para poder trasladarse de un lugar a otro y por lo tanto empezaron a diseñar las soluciones de transporte en función de las personas que tenían más problemas como por ejemplo las personas con discapacidad tratando de garantizar la movilidad de todos los usuarios y finalmente está el enfoque más moderno que es el de movilidad sostenible o el de accesibilidad sostenible que tiene que ver con un miraje el enfoque de transporte mezclado con un enfoque de cómo se gestiona la ciudad y ese es uno de los puntos en donde claro como Edu lo ha planteado hay insuficiencias en el diseño de la ATU porque no garantiza los vínculos entre el plan urbano y el plan de movilidad sostenible que son digamos los dos planes que van a sustentar el trabajo de la autoridad de unidad de transporte hoy día la municipalidad de Lima antes de que se cree la ATU si tiene por lo menos para el ámbito de las rutas de la municipalidad de Lima ambas competencias porque al interior de la municipalidad está la planificación urbana y el plan urbano y está también todas las entidades que tienen que ver con transporte urbano por lo tanto el alcalde de Lima hoy día puede centralizar la coordinación ahora claro muchos dirán no es tan importante porque como el pasado no se ha hecho bien esa armonización de los planes urbanos con el plan de movilidad sostenible entonces la verdad es que la ATU no va a generar un problema ok pero si va a generar un problema porque puede generar dificultades para esa armonización porque no están establecidos los vínculos entre una cosa y la otra y porque esto es grave porque en realidad el modelo de dispersión territorial de las ciudades latinoamericanas ¿no es cierto? genera la configuración que tenemos en Lima y en el cual Eora ya ha planteado algunas pistas ¿no es cierto? o sea en general ¿qué es lo que tenemos? una prioridad en extender las redes y las estructuras ¿hacia dónde? hacia los bordes de la ciudad donde la gente se ha expandido en Lima como una mancha de aceita alrededor de de caminos o zonas donde se podía ocupar el suelo lo cual genera dispersión urbana desplazamientos cada vez más largos las frutas en Lima tienen más de 35 kilómetros y vuelta porque es la expresión de este problema de dispersión urbana eso genera menor densidad menores horas de densidad mayor dependencia en el automóvil los más pobres en Lima gastan mucho más en transporte casi 48% de los ingresos de los más pobres en Lima diversos económicos D y E se gasta en transporte ¿ok? cuando los niveles A y B gastan menos de 5% eso en gran medida ¿por qué es? porque como lo dijo Róbulo Chinchay el sistema de transporte público sin subsidios no llega a las zonas periféricas populares pobres de la ciudad y por lo tanto esas personas o no salen de donde están o tienen que tomar un mototaxi para llegar a donde está la red de transporte público o tienen que tomar un taxi por lo tanto para ellos es carísimo moverse de las zonas periféricas de la ciudad a las zonas donde está el sistema de transporte público para llegar a las zonas de trabajo que están en las áreas centrales de la ciudad entonces esto genera un aumento de la exclusión social y un mucho mayor consumo energético del que Lima debería tener y la base de este problema es no hay armonía entre el plan urbano y el plan de movilidad sostenible la pregunta es la ATU nos lleva en la dirección de fortalecer los vínculos del plan urbano con el plan de movilidad sostenible y la respuesta es que no por lo tanto en ese punto le voy a dar la razón a la posición que tiene Edward sobre que la autoridad puede tener un diseño que es incompleto yo estoy de acuerdo con eso pero no estoy tan de acuerdo en que le vamos rechazar digamos la propuesta de la autoridad en este momento pero vamos a completar la explicación entonces ¿cuál es el círculo vicioso de la movilidad no sostenible en Lima y en casi todas las ciudades es más o menos esto? es más o menos esto lo que tenemos es priorizamos inversiones en vías y estacionamientos que genera que más personas estén incentivadas a usar vehículos eso genera más congestión porque hay más vehículos en las calles eso genera que los autobuses o la industria tradicionales vayan más lento y sean menos atractivos eso hace que la gente utiliza menos el transporte público el transporte público se vuelve menos rentable eso genera una disminución de la oferta del transporte público una menor participación del transporte público en todos los viajes que Lima se está dando hace 10 años teníamos 80% de viajes en el transporte público hoy día tenemos 71 hace 20 años teníamos 90 o sea la tendencia es esta que tiene que ver con claro más vehículos privados y más buses viejos menos rentables generan más contaminación la ciudad se hace menos agradable los barrios céntricos se deterioran la actividad económica se muda a la periferia a zonas menos accesibles y eso de nuevo refuerza el proceso a través del cual tenemos que invertir en vías para volver a articular la ciudad y regresamos al círculo vicioso de la movilidad no sostenible que es un ciclo latinoamericano y que en pocos lugares se está enfrentando con eficiencia la desregulación del tránsito la desregulación económica del transporte el modelo auxiliador la accesibilidad superposición de rutas que son las características del transporte clima y el resto de ciudades con excepción de los modelos reformados nuestro metropolitano y el correr complementario lo que genera son extremidades carísimas que se estiman el 9.5% del PBI en latinoamérica que somos una zona del mundo bastante desorganizada en cuanto al transporte urbano claro no tanto como en Lima o sea en Lima 9.5% del PBI en paredes de accidentes 1.5% en contaminación 1.5% en falta de actividad física 1.5% en congestión de tiempo combustibles en fin ahí hay un estimado 9.5% se estima que si manejáramos decentemente no perfecto decentemente el transporte urbano este costo podría bajar a la mitad por lo tanto es importante ¿no es cierto? que se enfrente de forma sistémica a los problemas y que al Lima es uno de los lugares críticos ¿qué tiene que armonizar la ATE? bueno uno es los temas de líneas de metro y ahí es donde claro hay una pregunta importante que hacerse siempre ¿no? los metros en general los metros tradicionales se toman cuando estamos entre 40.000 y 55.000 pasajeros por hora por centímetro en el Perú estamos tomando decisiones de implementar metros con volúmenes de demanda bastante inferiores a los que señalan los manuales ¿ok? de hecho la línea 1 antes de llegar a San Juan de los Liganchos tenía un volumen de tráfico súper bajo ¿ok? y hoy día el tráfico de la línea 1 es la mitad del metropolitano costando un sol 50 versus dos soles 50 de la troncal del metropolitano ¿no? la línea 1 mueve 360.000 pasajeros el metropolitano mueve 720.000 ¿ok? mejor que no pasajeros validaciones ¿ok? una persona que hace un viaje pasando su tarjeta entonces ok articular los metros con el resto de redes es digamos la tarea principal de la ATU yo creo que una de las cosas a favor de la ATU es que claro el día que el MTC deje de interpretar que ellos no pueden intervenir ni en metropolitano ni en corredores complementarios ni en optimizar rutas y que solo pueden intervenir en inversión pesada bueno ese día de repente pues hagamos un estudio racional que estudie las verdaderas alternativas para solucionar el transporte con un corredor porque digámoslo así ¿no? si somos expertos en evaluación de proyectos ¿cómo deberíamos haber hecho la evaluación costo-beneficio para resolver el problema del corredor carretera central hasta el callado? bueno debieron haberse estudiado alternativas ¿no? metro versus monoriel versus BRT o metropolitano ¿no es cierto? y si la opción más costo-beneficiosa salía en metro que yo estoy seguro que si se evaluaba así no salía en metro menos subterráneo como en opción con más costo-beneficio hubiéramos tenido que analizar por lo menos así por lo menos ¿no? subterráneo versus superficie versus elevado como se hace en todo el mundo pero en el Perú por decisión presidencial del momento se toma la decisión de hacer uno una sola alternativa metro y dos una sola alternativa subterránea que dicho sea de paso es la alternativa más cara en una sociedad en una ciudad de súper baja densidad y en un corredor que no era el más denso estoy hablando de la línea 2 entonces claro yo diría así como hay un punto en contra de ese enganche del plan urbano con el plan de movilidad sostenible claro un punto a favor es que bueno ojalá pues la autoridad autónoma si pertenece a la FTC en donde hay los recursos para decidir entre metros con los ríos y el de civil y el BRT por lo menos integren una discusión y decidan las reales alternativas completas ¿no es cierto? y para poder tener un transporte eficiente porque no todos lo tenemos que hacer dentro de 60 años ¿no? es decir cada línea de metro cuánto tiempo va a demorar ¿no es cierto? ellos haciendo eso y el municipio encargándose de las rutas lo que vamos a tener es claro la solución sobre la base de metro solo el 20% del total de viajes ¿no? porque cada línea de metro se estima en medio de millones de pasajeros en el mejor de los casos ¿no? el línea 2 se está estimada en fin de diferentes formas mi opinión es que no va a pasar de 400 mil pasajeros pero ya digamos que llegar a 600 mil dentro de un montón de años vamos a tener 3 millones de pasajeros hoy en día son 12 millones de viajes ¿no es cierto? perdón 3 millones de viajes hoy en día son 12 millones de viajes pero cuando terminemos la red básica los viajes van a ser 18 o 20 ok van a ser muchísimos más por lo tanto el porcentaje de viajes que va a resolver la red básica del metro es pequeño pero la pregunta es ¿en verdad todo lo tenemos que resolver con metros? esa para mí me parece una pregunta relevante entonces en el mundo no se resolvió todo con metros porque en realidad pues son proyectos difíciles que tienen enormes déficit operativos nosotros son como 300 millones de soles de déficit operativo en el número de metros este y por lo tanto se buscan alternativas ¿no es cierto? para poder resolver masivamente los problemas de una ciudad y luego se sigue poniendo líneas ¿ok? luego se sigue poniendo líneas y entonces una de las soluciones que más han utilizado en el mundo son BRTs más en Latinoamérica y Ignacia que en otras zonas del mundo y las inversiones son mucho menores a metros ¿no es cierto? los metros oscilan entre 75 y 25 millones de dólares las líneas los BRTs están alrededor de 15 millones por kilómetro y la mayor parte no tienen subsidios de operación tienen altos niveles de uso y bajos tiempos de implementación la ATU podrá entonces discutir táctica y estratégicamente ¿qué es lo que más conviene? mirando todas las alternativas bueno yo esperaría que sí ahora ¿por qué en el Perú el Ministerio de Transporte es todo lo de metros? yo lo que entiendo es porque ellos sentían que no tenían competencias sobre las demás opciones esperemos que al integrarse y tener todas las competencias en esta entidad se analicen todas las opciones esto es solo para que tengan una idea ¿no? los BRTs cuestan en general entre un medio y un tercio de los costos de sistemas ferroviarios comparables ojo entre un tercio y un décimo de los comparables o sea tranvías y monorrieles ¿ok? no de infraestructuras pesadas como los metros ahí los costos son muchísimo menores ¿y el transcajarca ¿qué significa? transcajarca que es el nombre de la marina son los nombres de así como le llamamos el meteorolitano son los nombres este esta es una solución yajarta ¿no es cierto? que es el terro pero pongan los pesos en el término de que se entiendan método metro tranvía prometo que la próxima vez que se lo entreguen estos son todos BRTs ¿ok? son equivalentes a metropolitano ¿y los variantes son así? ¿de qué depende el bajo costo de hierro marino? todos son BRTs ¿también? ¿de por qué se debe el bajo costo? depende de la configuración del lugar de cómo está el espacio del costo de las estaciadoras etc. ya y esa es la forma como en el mundo se han utilizado cada vez más los sistemas de la marina como dijo alguien el día de hoy el primer BRT lo hizo Perú el primer BRT fue el corredor se le daba a la empresa lo hizo el V. lo hizo bien se implementó un Enatro que en verdad Curitiba se copió del sistema Enatro pero en el mundo tratan a Curitiba como el emblema del cual todo el mundo se copió pero lo cierto es que Curitiba se copió del sistema Enatro de Perú y estos son sistemas claro mucho más baratos y en mi opinión desde el punto de vista de desarrollo y de igualdad deberíamos hacer primero todo con metas y soluciones y con cargos complementarios y luego seguir haciendo líneas ¿ok? porque la diferencia de costos y la diferencia de soluciones me parece claro que la diferencia de costo-beneficio va a favor de estos sistemas que de los metros pero por lejos y esperaría que una que integre ambas cosas pueda ser pues el nivel de análisis de alternativas reales costo-beneficio de todas las alternativas no solo de algunas y que ningún presidente sea el que define cómo se cortan las alternativas porque eso me parece tan valioso bueno entonces en Bogotá tenemos al Transmilenio con gran capacidad 48.000 pasajeros por lo positivo en China tenemos un metropolitano con gran productividad 35.800 pasajeros por día por kilómetro en Guadalajara tenemos un sistema con una gran intensidad 3.100 pasajeros por día por bus en Estamol tenemos un sistema con una muy alta velocidad 42 kilómetros por hora que es más rápido que el día 1 del control de Perú que es 37.85 kilómetros por hora y este es un cálculo que hizo Ciber T bajo la condición de un estudio que hizo Lucho Gutiérrez en donde se estima si resolvíamos para todas esas ciudades en donde viven 14.9 millones de personas resolvíamos el transporte urbano con soluciones tipo corredores complementarios ok el bus azul del equipo el bus rojo un plomo un radio prado más metropolitanos resolver todo eso cuesta 5.800 millones de dólares claro los corredores azules en lo mejor de los casos van a tener entre 15 y 18 millones por hora en ciudades como Lima o el equipo que es bueno es un buen número los metropolitanos tienen en el servicio expreso 25 kilómetros por hora perdón en el servicio expreso 33 kilómetros por hora y en el servicio regular 25 kilómetros por hora claro los metros están por encima de 40 kilómetros por hora 38 35 40 42 ok son más rápidos pero fíjense en la diferencia de costos por menos el costo de la línea 2 podemos resolver el transporte para 14 millones de personas ok y el mismo resolvimiento se puede hacer en Lima en lugar de hacer 5 líneas de metro podemos hacer en muchísimo menos tiempo 5 corredores de metropolitano en mi opinión claro que sí y resolver el tráfico que es verdad resolver el transporte masivo ya sea con metropolitanos o con opciones tipo corredores comunitarios es el paso previo para que podamos hacer líneas de metro porque te reconcentran los flujos ¿no es cierto? establece el sistema troncual y el tratador como lo ha defendido y permite que se vaya concentrando todo y por lo tanto es como el paso previo el metropolitano en realidad se va a saturar dentro de muy poco hoy día el metropolitano no hay un millón de pasajeros porque la gestión actual no quiere ampliar la flota no aparecieron los procesionarios para hacer lo que corresponde que es ampliar la flota el metropolitano en el momento que la flota de metropolitano se amplíe vamos a volar de 720.000 pasajeros o validaciones por día a cerca de un millón y cuando pasemos de articulados a de articulados vamos a estar en un millón 200 dentro de pocos años entonces ¿qué ocurre en esa configuración? vamos a necesitar un metro es obvio que en el eje estructural de la ciudad no es importante dentro de mucho tiempo va a ser un metro por lo tanto a mí me parece un poco necio que algunos quieran poner la línea 3 del metro en Larequipa con 110.000 pasajeros cuando el eje estructural de la ciudad norte-sur está en el eje metropolitano en donde si ampliamos la flota rápidamente vamos a llegar a un millón de pasajeros entonces claro ¿qué es pero yo? que bueno la Ato centralice estas cosas porque hoy día lo que ocurre es que las decisiones por separados municipios de Lima solo rutas con concesiones callados solo oriones con autoridades administrativas ministerios solo metros obviamente eso no funciona entonces claro si hay un punto a favor de la Ato fuerte que es de que pueda racionalizar estas decisiones y buscarse la solución más óptima lo que no hemos estado haciendo ¿por qué? porque nadie integra porque la responsabilidad sobre un modo u otro modo la gente entiende que está separada una separación que es del todo absurda entonces ¿qué está ocurriendo en el mundo? ¿no es cierto? en América Latina las ciudades empiezan a estructurarse o con BRTs o con metros es decir la troncal principal de una ciudad que empieza a modernizarse casi siempre es o un metro o un BRT eso es lo que más está ocurriendo digamos en América Latina y claro y luego si comenzaste con metros empiezas a tener BRTs y lo complementan en otras troncales importantes si comenzaste con BRTs tienes más BRTs y después sustituirse alguno por metros entonces metros y BRTs son digamos los proyectos estructurantes y alrededor de eso se están implementando todas las demás rutas alimentadoras que necesitan una ciudad y se integran entonces se integran y cuando se integran cambian completamente la forma como las rutas tradicionales operan normalmente las asocian las vuelven concesionarios la tarifa empieza a ser una tarifa que es fruto de una licitación en el mercado todo se planifica mucho más este es el proceso en el que están las ciudades en el proceso de Lima estamos en este proceso pero claro bastante más lento no se recogen las capitales de las ciudades más importantes o incluso de ciudades intermedios de países como Colombia y la integración de los modos no me voy a detener mucho porque Romulo ya lo planteó requiere claro tres tipos de integración los espalmes y conexiones físicas que ya se explicaron la integración tecnológica que significa dejar de hacer el papelón de tener una tarjeta de baja capacidad en el metro y otra tarjeta de baja capacidad tecnológica en el metro y que nadie en el metro pueda pasar su tarjetita por el valor del metropolitano y viceversa claro ese papelón que hemos hecho porque somos especiales en el Perú y es el único país que no ha integrado a su sistema como los pocos bueno tenemos que superarlo y en ese sentido es bastante grave que el municipio de Lima hoy día quiera sacar un sistema de recaudo provisional con el Scotiabank dirigido a que lo gane el operador del metropolitano que no va a poder interoperar porque su tarjeta es de una tecnología muy baja con la red básica del metro lo cual la verdad no tiene sentido y ni siquiera es una solución planteada para todo el sistema de rutas hasta Trujillo ya le ganó a Lima porque Trujillo hay una adjudicación para un único sistema de recaudo para todos con mis gustes cualquier bus nuevo que se ponga mientras que encima tenemos dos vamos a tener un tercero que está planteado ya incompatible cuando ya tuvimos una licenciación en el 2014 que dejó un sistema con una tecnología de validadores tarjetas de centro de control que ya permitía la integración de todos los sistemas entonces hoy día se embajó a las vallas y por tres años va a haber un sistema provisional y la pregunta además es ¿por qué el municipio se pura en este momento sacar un sistema provisional de recaudo de baja capacidad tecnológica que no va a interoperar con las líneas de metro cuando estamos discutiendo a la autoridad única que transporta y la verdad es que a mí me parece increíble porque una de las funciones de la autoridad es integrar los sistemas de recaudo privado para que podamos tener con una misma tarjeta todo superar en todos los modos y el punto más a favor me parece de la autoridad única en este momento contando las habilidades que estoy de acuerdo con el que las habilidades que les he señalado son habilidades reales que hay que tomar en cuenta pero lo que pasa es que yo valoro más las potencialidades de lo que puede ocurrir a ver en Colombia con leyes del Congreso en México con el programa de apoyo federal de transporte masivo en Brasil con la ley de movilidad urbana se fijaron políticas definidas para el conocimiento de los proyectos para el transporte urbano y movilidad es decir en el mundo ¿qué es lo que los ministerios nacionales hacen? primero la autoridad metropolitana es la autoridad de la movilidad sostenible o del transporte urbano solo en Chile tiene un modelo supercentralista en la mayor parte de los lugares en Europa en Estados Unidos y en los países avanzados casi siempre la autoridad de transporte urbano es parte de la autoridad metropolitana ¿ok? este y por lo tanto los gobiernos nacionales lo que hacen es definir las reglas por ejemplo yo cofinancio inversiones si hacen ERT yo cofinancio inversiones en mejora de paralelos o incluso apoyo financiamiento de buses o respaldo garantías para financiamiento de buses siempre y cuando pases de autorizaciones administrativas a concesiones a través de licitaciones siempre y cuando pases de un sistema de rutas desordenado a un sistema trompa alimentador es decir bajo esas condiciones que son las que Rómulo planteaba que deberían ser las condiciones básicas entre otras ¿no es cierto? los estados cofinancian pero cofinancian inversiones y subsidios ¿no es cierto? a planes de movilidad y a proyectos estructurantes que ejecutan las ciudades en donde el gobierno de la ciudad tiene la autoridad de transporte y movilidad en ese sentido claro el punto de dar esfuerzo en el mundo y hasta la exposición de motivos de la constructoría que definió el ATU la tendencia es que es una autoridad metropolitana la tendencia no es que una autoridad nacional se encargue de cuestiones locales urbanas esa no es la tendencia internacional pero claro ¿por qué yo creo que podemos tener transitoriamente un ATU con estas características? porque en mi opinión los celos entre licitores transportes del municipio de Lima históricos nunca van a permitir que el MTC define una política de cofinanciamiento de inversiones para que una autoridad metropolitana ejecute metros eso yo no creo que ocurra no creo que ocurra ¿no es cierto? que el MTC define una política de subsidios si ellos no tienen nada que ver con la prestación por eso es que quizás la ATU puede ser una solución transitoria hasta que el MTC define su política de cofinanciamiento ¿ok? porque en realidad no va a haber ninguna autonomía en ninguna entidad metropolitana mientras no hay una definición de cofinanciamiento porque si no hay una definición de cofinanciamiento de recursos nacionales para subsidios y para inversiones lo que ocurre es la ATU no tiene las herramientas para poder hacer descuentos por integración es decir si tú quieres hacer rebajas por transbordo alguien tiene que subsidiar si no quieren ustedes ir en una punta como Sardinas ¿no es cierto? entonces necesitamos subsidios para que haya más flota que la del punto de equilibrio económico financiero del servicio si quieren que el transporte llegue a las zonas pobres de baja densidad donde vive la gente sana en mototaxi tenemos que subsidiar y para eso se requiere una política de largo plazo de subsidio en Europa es 60% del costo del transporte con el que se subsidia en las ciudades más importantes que igual en Estados Unidos y aquí ustedes pueden ver en pocas ciudades americanas hay subsidios en casi todas las ciudades europeas hay subsidios Piedra, París Madrid, Londres Budapé Bruselas Barcelona no son ciudades comunistas este no es un tema ideológico en el mundo como Raúl también lo ha señalado con fuerza se entiende el transporte urbano como un derecho la movilidad se entiende como un derecho y en tanto es un derecho se establece políticas de subsidio para empoderar a las personas que están en mayor dificultad personas con discapacidad ancianos que tienen pocos ingresos niños y jóvenes que no tienen ingresos para que puedan tener oportunidades a través de la movilidad y claro y en América Latina también esto lleva a la discusión que nos toca institucionalidad entonces ¿qué se ha hecho en otros lados? para la integración de los sistemas y modos de transporte urbano se requiere algo institucional hay que superar las descoordinaciones actuales y el reparto complejo de competencias que en buena medida afectan la demanda de los proyectos cuando el que los ejecute es diferente al que tiene que relacionarse a las rutas en muchos países el gobierno nacional es intermétrico a veces como Medellín le pasa la gestión a la ciudad a pesar de que financió el gobierno nacional en otros países la empresa de metro puede ser nacional pero cuando hay que reestructurar las rutas para que las líneas de Moisés alimenten la troncal de metro esa tarea sucia, dura, pesada, conflictiva aquí la hace el municipio y el municipio dice ¿y por qué me tengo que apurar yo a comprarme todo el plato con los transportistas y con la gente que no le gusta que le cambien los señales de rutas? ¿por qué no tengo que ser yo una entidad subnacional? y lo hace en lento por eso es que muchos metros tienen una demanda muy baja porque no se reestructuran las rutas bueno, en Belo Horizonte los arreglos institucionales permitieron la integración tarifaria entre el metro y los buses con un descuento de 50% para el segundo viaje lo que planteó Rómulo lo ha hecho y lo resolvido de esta manera con subsidios en Guayanía, Brasil la organización institucional permitió construir una red metropolitana de aporte colectivo integrada y con tarifa única pero para tener una tarifa única tienes que tener subsidios ¿ok? en Santiago se creó un director de transporte y se estableció una política fiscal que aprueba los subsidios en el mismo plazo y que equivale más o menos al 50% del costo de cada viaje 700 millones de dólares de subsidios anuales de transporte urbano solo en Santiago y Chile y una cifra comparable a la que se ocurre en Bogotá entonces ¿qué necesidad institucionalidad necesitaría ahí? ¿cuáles son las alternativas? una autoridad solo de movilidad que es más o menos el diseño que tenemos como lo ha explicado algo con bastante claridad ¿qué va a haber? las botas de todos los modos más taxis esa es digamos la esencia de lo que va a haber o una autoridad de tránsito pero en Lima la autoridad de tránsito va a ser pro tránsito porque Lima creó una autoridad de tránsito para negociar con el MTC que no le quiten la competencia de tránsito para que no se la den a la autoridad de movilidad ¿y cuál es el problema? que si la autoridad de movilidad no tiene preeminencia sobre las soluciones de tránsito en los corredores arteriales no funciona la reforma de transporte urbano por ejemplo Correón Azul nosotros dejamos 160 mil pasajeros por día 160 mil viajes en realidad 160 mil personas que pagan un boleto ¿hoy día cuántos hay? 110 mil hoy día hay menos que antes de la reforma del Correón Azul había unos 50 buses más nosotros dejamos 154 buses 160 mil pasajeros ahora hay 110 mil buses perdón 110 mil pasajes pasajes o viajes con 200 buses hay una hora de infraestructura en el medio un bypass que reduce a pocos segundos cruzar una esquina claro pero se han hecho letras todas las demás que son como 70 principales intersecciones del corredor ¿por qué? porque retiramos inspectores y aumentó el taxi colectivo ¿qué generó eso? pasamos de 6 mil taxis formales a 30 mil taxis colectivos se paran de la equipa y van a ver que hay uno por segundo un taxi colectivo informal pirata entonces la desconexión del transporte la desconexión la desconexión digamos quitas inspectores aumenta la congestión del tránsito el bus azul lo dejamos a 15 kilómetros por hora en diciembre de 2014 hoy día va a 10 kilómetros por hora caminando a 9 ¿por qué? porque hay 30 mil taxis colectivos piratas microtransportación o sea contra todas las tendencias en el mundo de cómo hay que movilizar a la gente y más caro porque el bus azul obviamente cuesta menos que un taxi es un taxi colectivo y lo que tenemos es de nuevo el círculo vivioso de la movilidad no sostenible entonces punto para Edward ¿no es cierto? la autoridad única no puede no tener preeminencia para las soluciones de tránsito en las arterias donde se hacen reformas ¿ok? porque no funciona la reforma del transporte si el bus va lento no funciona para que funcione se tienen que dar las soluciones de tránsito para que el bus vaya rápido entonces claro podríamos tener una autoridad de movilidad más tránsito ya que en mi opinión esto es lo mínimo debería haber una autoridad de movilidad más tránsito y por lo tanto las competencias de tránsito deberían estar por lo menos para los corredores donde hay transporte público y lo otro sería pensar en una movilidad que sea movilidad más infraestructural y esa es otra posibilidad porque el dato también está coja como lo señalaba en infraestructura y claro lo ideal sería tener una autoridad de movilidad de tránsito de infraestructura todo completo ahora claro hacer eso le quita votos a la autoridad de transporte esa también es la verdad porque si le quitamos la infraestructura vial a las administraciones de mi callao van a hacer la guerra mundial contra la ATU eso es lo que calcula el MTC por lo tanto estos son los problemas concretos de la política peruana en el mundo el tránsito funciona tan bien que normalmente no se intera el tránsito con los temas de movilidad y de infraestructura porque en el mundo el tránsito funciona bien solo en Lima y en pocas ciudades funciona escucha con la tecnología de la primera guerra mundial ¿cierto? el tránsito ¿ok? cuando el tránsito funciona bien no hay problema en que la autoridad se concentre en la movilidad buses y taxis o motos metros etcétera y la infraestructura y la infraestructura de todos los otros modos suaves como se han señalado entonces claro estos son los problemas concretos que merecen una discusión ¿cuál para mí es la salida? para mí la salida es que trabajemos con las competencias actuales en la Ato pero que se establezcan las disposiciones complementarias una progresión a que se convierta en una autoridad metropolitana es decir en el momento dentro de cuatro años que el ministerio defina su política de financiamiento de grandes inversiones y de subsidios deberían aumentarse unos cuantos directores digamos dos a Lima para que Lima gobierne la autoridad metropolitana y que sea una autoridad nacional pero con un jefe puesto por el alcalde de Lima que permita todo que permite integrar tránsito con transporte y la infraestructura vial es decir la progresía debería ser así ¿no es cierto? ok arrancamos así hasta que se definan las condiciones subsidios y en el camino en la medida en que Lima pueda tomar en algún momento el control de la autoridad como área metropolitana principal porque así se resuelve en casi todas las ciudades del mundo este problema en la área metropolitana principal gobierna el plan urbano y la movilidad entonces le sumamos las competencias de infraestructura de tránsito como debe ser ahora lo que ocurre es que si no le damos algo de tránsito nada va a funcionar el otro tema es el ámbito algunos dicen debería ser nacional hoy día hay una presión porque la autoridad de movilidad sea nacional para mí eso no tiene sentido porque es muy difícil que una autoridad nacional resuelva los problemas de tránsito y transporte de 30 ciudades importantes en el Perú esa alternativa es muy complicada y hoy día mucha presión sobre ir a una autoridad nacional o puede ser de Lima que si no es el modelo actual nosotros en nuestra gestión cuando tratamos de hablar con el transporte rompimos el modelo de doble jurisdicción cuando los oleones y la demás flota el callado dijo no se puede hacer la reforma porque yo tengo mi ruta si no me puedes quitar resulta que si podíamos hacer la reforma y sacamos 14 rutas del callado de la vida del equipo es decir si se puede ¿no es cierto? entonces Lima puede autorreformarse claro que sí y hoy día Lima tiene todas las competencias tránsito y rutas lo único que no tiene es la capacidad de coordinar con el funcionamiento de los metros el modo metros el modo ferroviario eléctrico con el modo de buses entonces bueno y lo otro es claro ¿hasta dónde llegamos? Lima y Callao este es el modelo actual o Lima, Callao, Borochini Cañete y Huacho que digamos son las posibles futuras con normaciones dentro de poco este y en general en el mundo lo que se hace es cuando hay autoridades tan características el ámbito se define ellos van en minoría y la ciudad principal tiene la mayoría del directorio así es como se organizan las autoridades metropolitanas para enfrentar problemas del tamaño del problema de Lima ok y solo para terminar pero no haberme pasado mucho tienen que decidirse los subsidios y en eso creo que es el punto más fuerte del dato y estoy de acuerdo con los expositores anteriores el punto más fuerte del dato es va a permitir redefinir el servicio de buses como servicio público y tener subsidios ok solo por eso yo me juego porque esa ley no va a ser aprobada porque en Lima necesitamos esos subsidios ¿no? y en el camino esperaría que el dato defina la política de cofinanciamiento de inversiones las condiciones de ese cofinanciamiento que permita que podamos hacer reformas financiar el chatarreo y también financiar los procesos de recuperación laboral y empresarial hoy día cuando el MTC es un metro en realidad ellos no le importan cuántos choferes se van a quedar sin empleo cuánto flota tiene que ser chatarreada ok su enfoque es un enfoque todavía muy de oferta por más que el MTC ha avanzado atendiendo un borrador de propuestas de transporte urbano un programa de transporte urbano todavía es un enfoque muy de oferta y todavía falta un enfoque de sistema ¿no? entonces claro hay que preocuparse por todas estas cosas si el dato no es solo el financiamiento y luego es una autoridad metropolitana podría ser la mejor solución para todos pero bueno los límites de lo que se puede conseguir son las correlaciones de esfuerzos y la política concreta muchas gracias aplausos aplausos Vamos a tener unas 4 o 6 preguntas Tocadas en el caso de la gente sobre el tema que hemos tratado ahora No queremos oradores, queremos preguntas Si al momento que quieran hablar, obligan a nosotros, realizamos una conferencia Y la respuesta va a estar a cargo de los conferencistas Buenas noches, muy interesante la locuencia Pero me parece que le falta que viaje usted por Lima Y por la avenida de Quipa Y el caos que ha generado, ya sé quién es Lo que ocurre es que el tema de quién depende Que sea que en este país bendito, mi Perú El impuesto a los carros nuevos Y no, como en otros países, o en la mayoría El impuesto a la chatarra Y eso fomenta, lógicamente, que haya mucha demanda De carros usados para taxear Muy amable ¿Te refieres a cómo está diseñado el impuesto a robaje? ¿Te refieres a cómo está diseñado el impuesto a robaje? ¿Qué no se hace con otros países el impuesto a los carros viejos que no pagan los carros? Sí, yo creo que es por una falla de diseño En todo el mundo, los impuestos que pagan los carros En este caso, casi el único que pagan los vehículos es el selectivo al consumo Por un lado, el selectivo al consumo Y por otro lado, este impuesto Y este impuesto a robaje, claro, está diseñado para que lo pague el auto nuevo Lo cual es bastante extraño Y además genera que el municipio de Lima O los municipios en general recaudan muy poquito Porque como se hace sobre los nuevos La recaudación es mínima Entonces, en el mundo lo que se hace es al revés El carros nuevo no está exceptuado de esos impuestos por varios No, eso es el Congreso Eso tendría que ser una ley nacional Porque los impuestos se resuelven en el Congreso Así que, ahí hay que ver la corrección de forma ¿Qué no puede ser? Sobre el problema de la avenida de Iquipa Conceptualmente, como dije, el año 1886 El sistema de corredores se conceptualizó Para que en los sectores del área central El corredor sea exclusivo, vía exclusiva Es uno de los principales atributos de un corredor de la corte masivo Cuando una vía es exclusiva Usted puede controlar el tiempo de la flota Por lo tanto, puede optimizar la flota Porque el tiempo del vehículo solo depende del semáforo Y de los paralelos ¿Ya? El resto es vía libre Pero la avenida de Iquipa Prácticamente es un corredor Es una luta más O sea, al operar el tráfico mixto No puede controlar la velocidad de operación de los vehículos Porque depende del tráfico mixto Por lo tanto, la concepción de un corredor Tiene que ser el tráfico mixto donde se puede Claro, hay sectores del tráfico de vida donde no se puede tráfico mixto ¿Ven? Yo quería agregar algo sobre justamente los impuestos vehiculares Efectivamente hay una distorsión cuando no se tributa sobre los autos A partir de los tres años ya no se tributa más Pero en realidad el problema está en que La tributación a los vehículos particulares debería ser universal Porque los vehículos ocupan un espacio en la vía pública Desde ese primer punto de partida Por el uso del espacio público debería haber un costo Porque si no estaríamos diciendo que el espacio público es infinito y es gratuito Cosa que no ocurre porque en algún punto se satura Entonces, además es muy difícil hoy en día Por un problema normativo de implementar por ejemplo peajes urbanos Lo que podría ayudar a financiar algunas obras para agilizar el tráfico en las zonas congestionadas Pero la normativa es muy difícil para poder automatizar los peajes Por lo tanto, una de las soluciones que se pueden plantear y es uso de discutir Se pueden tomar modelos como se han hecho en ciudades como Shanghai Por ejemplo, donde cuando uno compra un auto Sea viejo o nuevo Tienen que pagar por un derecho a circular por un año Que puede llegar entre 4.000 y 6.000 euros por año El derecho a circular por el espacio público que es propiedad de todos Cuesta y eso, el dinero que se recauda Ayuda a financiar el sistema de transporte público Shanghai Y en menos de 15 años ha implementado 18 líneas en metro En 15 años Nosotros en 51, 1.5 Entonces, este modelo de financiamiento cruzado del auto particular al transporte público Podría funcionar Si hacemos cálculos, 5.000 dólares por 1.2 millones de autos particulares Tendríamos una línea para financiar una línea de metro por año Digamos, así haciendo cifras rápidas O sea, podría ser una alternativa En ciudades europeas, sobre todo en las nórdicas Además, se tasa, se crea un impuesto Un impuesto al carbono Que quiere decir que los autos que tienen mayor emisión O mayor consumo de combustible Como por ejemplo una 4x4 De último modelo y de gran capacidad Paga más impuesto que un auto pequeño Y es por eso que los que han visitado las ciudades europeas Pueden ver que en las ciudades los autos son pequeñitos Son pequeñitos porque el parqueo cuesta caro Y porque existen impuestos que están asociados al tamaño del vehículo Entonces, cuando los carros son pequeñitos Se usa mejor el espacio público Que de alguna manera lo tenemos que econometrizar Porque si no, estamos haciendo mal uso Cuando el recurso, en este caso El espacio público de las calles es gratuito Las personas hacen mal uso de ese recurso Era lo que quería agregar Buenas noches Una consulta ¿Cuál es la relación que va a tener la planificación Para la autoridad autónoma? Toda vez que en Lima Metropolitana Existe un instituto metropolitano de pre-indicación Existen planes que no se cumplen A lo largo de los años No tenemos un monitoreo permanente En el crecimiento que está teniendo la ciudad Los viajes se han transformado Porque Lima está creciendo naturalmente y radicalmente Entonces, por lo tanto Si no hay un monitoreo O hay un seguimiento ¿Cómo se puede, digamos, elaborar, digamos Una autoridad y una planificación? Cuando me complementan En realidad Yo creo que debería ser una exigencia A nivel de ley De que toda ciudad debe tener un plan maestro de transporte Y un plan de desarrollo urbano Los planes de desarrollo urbano Los planes de transporte Definen los planes de inversión De los sistemas Y eso tiene que ser vinculante De tal manera Con las autoridades De tal manera que Los alcaldes cuando Lleguen al poder Se encarguen de implementar el plan Que fue aprobado por los técnicos Y no que implementen el plan Del que tienen en la cabeza En realidad Tradicionalmente A pesar de que existen planes Buenos planes Cuando llega un alcalde El plan es el alcalde Y no se ejecutan Dejan el labor Entonces no, no se Inclusive el plan maestro de transporte Uno de los planes Más interesantes que se hizo Fue el año 2005-2006 2004-2005 Con el YAYCAR En el cual todavía es la suerte de participar Se hicieron 35 mil encuestas 35 mil hogares Perdón Como un millón Como 175 mil personas entrevistadas Fue muy bueno ese plan Que debería ser aprobado Por la municipalidad Para ser ejecutado Pero nunca fue aprobado Por lo tanto Pienso que el código de ingeniería Debería exigir Que toda ciudad Tenga un plan de desarrollo urbano Un plan maestro de transporte Que es un conjunto El plan de desarrollo urbano Y que sea ejecutado Por las autoridades O sea que haya un vínculo O sea Que haya una acción vinculante Ok Esa es mi idea Si Ahora estoy de acuerdo Con Rómulo en lo sustantivo Yo cuento un par de anécdotas Bueno la primera Es que hay un rayo de esperanza Porque El director general De las cortes de restric Está impulsando Una ley de movilidad urbana Lo cual podría ser muy positivo Porque yo pienso Que ahí debería estar establecido Lo que está planteando Rómulo Que es decir No debería hacerse Un plan de movilidad urbana Si no haya un plan de desarrollo urbano Eso debería estar regulado Un plan de movilidad sostenible Tiene que estar anclado En el plan de desarrollo urbano Entonces yo espero que Esto que quiere hacer el MTC De sacar una ley de movilidad urbana Ayude Ayude en la línea De lo que tú estás planteando Y en Lima Es una pena Que Digamos Con un enorme esfuerzo Se hizo un plan urbano Para Lima Y Callao En el 2035 Que define Todos los objetivos De un plan urbano Y solo faltaba Que se haga la consulta ciudadana Y que se apruebe por ordenanza Y no se ha hecho O sea es una pena Está ahí el plan completo Está en la página web De la Fundación Transistema Para los que lo quieran apreciar Los estudiantes De arquitectura Reaccionaron Y crearon Una confederación De centros federados De arquitectura En defensa del plan urbano Y encima Han marchado Varias veces Pidiendo que se apruebe El plan urbano Cosa que yo jamás Me imaginé Que iba a ocurrir Que estudiantes En marcha Por la planificación urbana Por una Lima sostenible Es el lema que ellos abocan Entonces Ok Los estudiantes están en la lucha Pero están solos No está toda la sociedad Luchando con ellos Porque se apruebe el plan urbano ¿Qué ha hecho la gestión actual? Lo que ha hecho Es agarrar un plan antiguo Que tenía su fin de vigencia En el 2010 Y convertirlo En el plan vigente Del plan urbano Lo cual no tiene sentido Porque eso fue hecho Cuando Lima tenía Otras características Entonces yo creo Que hay que retomar Y vivienda Debería apoyar Los planes urbanos De las municipalidades Por lo menos Las 30 principales Y transportes Los planes de movilidad Sostenible A los municipios Yo creo que esa sería La mejor forma De que el país se organice A ver He visto que Gustavo tiene Un cierto sesgo Antimetro Entonces Les voy a hacer Algunos comentarios A continuación Quisiera que Reanalice Y me dé su opinión De qué enfoque Tiene respecto A la red Del metro Los comentarios Son los siguientes Por ejemplo En el año Creo que La línea 1 Se inauguró En el 2011 Si mal no recuerdo En el 2010 No teníamos metro Y en el mundo Había solo Cuatro ciudades De más de 8 millones De habitantes Que no tenían metro Bogotá Que por lo menos Tenía sus Transmilenios Y Kinshasa Y Lagos Ciudades del cuarto mundo De la África Subsahariana Y hay varias ciudades De la población De Lima Con ingresos Per cápita Mucho menores Que Lima Que tienen Red de metro Entonces No sé Pareciera que Todo el mundo Es irracional Porque tienen Su red de metro Ese es uno De los comentarios El otro La comparación Relativa De precios Entre lo que cuesta Un metro Y una VTR O el metropolitano No sé Cuánto haya costado El metropolitano La infraestructura Pero hay que Tener en cuenta El costo hundido De la vía expresa Lo que cuesta Lo que cuesta Es En los En las VTR Es la infraestructura Para darle exclusividad A la vía Nosotros no tenemos Como Bogotá Que es una ciudad Casi lineal Y con muchas avenidas Amplias Que se usaron Para el Transmilenio Nosotros tenemos Avenidas Angostas Y acaban de mencionar El caso de la avenida Arequipa Que apenas tiene Dos carriles En un sentido Y dos de otro Así que Estarle dando exclusividad Es un poco complicado ¿No? Y bueno Eso En cuanto al metro Claro Me imagino Que estarás asustado Por lo que ha costado La línea dos Y es caro Eso lo he dicho En numerables oportunidades Es caro Por muchas razones Porque Porque Se ha Concesionado Entonces Hay mucho Costo financiero Cuando la obra civil Debería haber sido Licitada Como obra pública Otro también La falta de investigación Geotécnica Que no ha permitido Diseñar de manera óptima La ciudad de Santiago Por ejemplo Tiene un suelo Muy parecido Al de Lima Y más o menos Creo que está Como del orden Al 70% De los costos Que están saliendo Respecto a la línea Dos del metro Y ni que hablar De Madrid Que ha costado Como la mitad Por kilómetro Y obviamente Estamos hablando De subterráneo Contra subterráneo Si vamos a elevado La línea uno Del metro La parte nueva Ha costado 50 millones de dólares Por kilómetro Si no me equivoco Entonces Hay varios motivos Por los cuales Entiendo que estés Asustado Por el tema Del metro Pero es que Hay muchas razones Que primero Que el subterráneo Debería ser más barato Y que además Efectivamente No somos un país rico Y debemos combinar Con elevado Y metro elevado Con subterráneo Otro comentario más Decía que la línea uno Apenas tiene 300 mil pasajeros El metropolitano Como 600 mil Bueno Por lo que yo he leído En el periódico En la línea uno Se forman corlas Larguísimas Que la gente Es capaz de esperar Más de media hora Con tal de ahorrarse El viaje Pero el tema es Porque no hay frecuencia Suficiente Debido a que No han planificado Para tener El número De trenes adecuado Entonces No se aprovecha Como debe ser Esa infraestructura Que tenemos En la línea uno Del metro Aparte Que no está en red Todavía ¿No? Entonces Otro comentario Decía que Los metros Apenas Absorben El 20% De los viajes Claro Eso ocurre En la mayoría De las ciudades Pero que estás pensando En Solo en viajes En pasajeros No en pasajeros Kilómetros Si pensaras En pasajeros Kilómetros La cantidad De pasajeros Kilómetros Un metro Subiría Muchísimo Más que el 20% Porque un metro Es para largas distancias Es si yo quiero ir Del cono sur Al cono norte Que me llevaría En 35 O 40 minutos Entonces Este Yo no sé Si con todos Estos comentarios Podrías Reanalizar Tu enfoque Perdón Y antes Para terminar Quizá el tema Pasaría Poder estudiar En red BTR Con metro La parte Que nos permitiría Planificar Y permitiría En ese momento Saber cuál conviene Más En qué momento Y en qué circunstancias ¿No? Incluso podría Buscar En qué situaciones Es más económico Hacer el metro O cuándo Podría tener Mayor rentabilidad Muchas veces Las cuestiones De la infraestructura A veces puede salir Algo mucho más barato En una zona Que hay algo menos De demanda Que en otra zona Que hay muchísima Más demanda Pero por las circunstancias Puede salir mucho más caro Entonces Hay que equilibrar Las dos cosas También Demanda Y costo de infraestructura Para poder Tener las vías exclusivas Tanto de BTR Tanto de BTR Como de metro Gracias A ver Yo lo que diría es A ver Me parece un poco Justo que me digas Que soy Pro metro ¿Ok? O anti metro Perdón Verdad Pro metro Yo no soy Ni pro metro Ni pro BRT Yo lo que he sido Es pro evaluación Creo que así Ha sido mi punto de vista A mí me parece erróneo Que el MTC Plantee Una red básica De metro Sin alternativas Intertemporales ¿No es cierto? O sea Todo metro Y nada más Entonces sí Yo estoy en desacuerdo Con que no se analicen Las cosas Estoy en desacuerdo Que el presidente Ayuntumala Decida que el metro Es subterráneo Y que condicione A los que elaboran Los términos de referencia Sin estudios de actividad Es más Para contarles Cómo se manejan Las cosas en el Perú ¿No? Nosotros Como municipio de Lima Desde entonces Discutimos Con el gobierno nacional Qué debería hacerse En la carretera central Por supuesto que le dijimos Si hay 25 mil pasajeros Por hora Por sentido Sostenibles Desde el monumental De la U Hasta el aeropuerto Del Callao No sería mejor Que la siguiente línea Sea en el eje De mayor densificación De la ciudad De mayor densificación De la ciudad Que es el gobierno Y que en realidad En el eje De la carretera central Y me parece Que ustedes hicieron El estudio Estaba perfectamente Bien planteado Con anteproyecto técnico Un metropolitano Que funcionaba Súper bien Sobre el eje De la carretera central Nosotros Hicimos la evaluación Económica Tipo SNIP Posterior al Casi estudio técnico En un pre-estudio Que había hecho Target Para el municipio de Lima Incluso nos hablía Que la rentabilidad De la troncal Del metropolitano No era tan alta En la zona del Callao ¿Ok? Y que por lo tanto Podía funcionar Hasta con un alimentador Porque los pasajeros Eran 7000 pasajeros Por hora por sentido Entonces yo nada más Pregunto ¿Soy antimetro Por decir Que 7000 pasajeros Por hora por sentido No es una demanda Que justifique un metro En ninguna parte del mundo? Yo creo que no No justifica El metro La línea 2 Es muy difícil de justificar De la estación Grau Del metropolitano Hacia el Callao Porque la demanda No es la demanda Para un perfil de metro Podemos discutirlo De la estación Grau Hacia la de Vitarte Porque hay Más de 25.000 pasajeros Por hora por sentido Y de repente Como se va a nombrar Un ciclo En hacer el metro Por los problemas Que tú mismo has publicado ¿No? Por no haber hecho El expediente Y va a demorarlo Un montón Y las presiones Y los problemas Quizás lleguemos A 40.000 pasajeros Por hora por sentido Cuando terminemos la obra Ya, ok Entonces Me parece que No está tan mal Digamos De la estación Grau Hacia Ate Pero de la estación Grau Hacia el Callao Y además ¿Quién va en bus Al puerto del Callao? Nadie Nadie va en bus Al puerto del Callao 20 metros bajo tierra Entonces No es que yo sea antimetro Es que a mí me parece Que hay que tomar Las decisiones Con frialdad Y analizando Bien las alternativas Entonces yo No es que esté en contra De que sea metro Yo creo que la secuencia De metros va a tener que darse Es tan costosa Que no hay forma De hacerla simultánea Por eso es que creo Que A ver, digamos En el mejor de los casos Ya digamos Que hacemos la línea 3 Bien hecha ¿Cuánto va a demorar Hacer 10 años Desde los estudios O 8 años O 7 O el número que fuere En el interin Tenemos que tener Las soluciones Más masivas Y más baratas Para preparar el terreno Mientras va a llegar La secuencia La línea 1 La comenzamos en 1986 Con un costo hundido De 300 millones de dólares Que también hay que incorporar Para hacer justa La evaluación Yo entiendo Que el corredor segregado De mi empresa La inversión importante La hizo Bedoya Eso yo lo entiendo Pero los BRTs en general O sea Cuestan muchísimo menos Que un metro Eso es algo indiscutible No es controvertible Entonces yo creo que Hay que ir a metro Siempre que la demanda La justifique Estoy de acuerdo con Jorge En que a veces La demanda Sobre un corredor Puede no dar Y sí da Cuando lo articulas A un red de alimentadores ¿Ok? O de metro O de otro modo incluso ¿No es cierto? O sea cuando lo miras En una corrección del sistema Puede ser Pero esas cosas Hay que estudiarlas Lo que sí me parece mal Es que cuando querramos Resolver una articulación O una red No pensemos en todas Las alternativas Eso me parece que está mal Y eso es lo que ha ocurrido En el Perú Tanto con la línea 1 ¿No es cierto? Que cuando se decidieron Las alternativas Tampoco fue por donde iban El mayor número de pasajeros O sea por la aviación No va el grueso Los pasajeros del Perú Va por la Vía Empresa Y por la República Ahí es donde debe estar el metro Entonces no es que yo sea Antimetro Sino que los metros Deben ir En donde están los edificios En donde se ha planificado A la densidad de la ciudad En donde vamos a mover Un montón de gente En donde sea más eficiente Y en zonas En donde la demanda sea menor Y el perfil sea Para monorriales Trenvías o BRT Hay que hacer una solución Que corresponde Y el sistema va a funcionar mejor En Chile La primera línea troncal Se hizo en la avenida De mayor densidad Y les fue súper bien Igual en Medellín O sea Medellín y Santiago Son casos de éxito De que el proyecto Estructurado de la ciudad Es un metro ¿No es cierto? Pero nosotros no El montaje de viaje Que captura la línea 1 Es muy bajo Ahora es verdad Que se equivocaron En el cálculo Y que hoy día Tiene la demanda Que la línea 1 Decía que iba a tener El 2030 Y a eso es verdad Se equivocaron Que faltan vagones Que van a ir llegando Es verdad Pero en el metropolitano Igual O sea En el metropolitano Las colas Son tan horribles Como en la línea 1 Vayan a la estación de la Granjal Es la peor estación del Perú En términos de cola ¿Ok? No hay ninguna estación de la línea 1 Que sea tan grave Como en la Granjal Entonces Es lo mismo ¿No es cierto? Así como faltan vagones En la línea 1 Faltan buses Y en Cercera Y articulados En el metropolitano Por lo tanto Cuando volvamos a comparar Con las flotas completas Igual Va a ser un millón Contra medio millón ¿Ok? Porque el eje Donde está el metropolitano Es el eje estructurador De la densidad de la ciudad Por donde va todo el mundo Y ahí debe haber estado el metro Por lo tanto Ahora tenemos que organizarnos Para reubicar las cosas En donde están Los flujos principales Solo para conocimiento A mí me tocó trabajar Fui supervisor En el estudio de demanda De la línea 1 En Proinversión En el año 2008 Y ahí se definió el estudio Que para el metro Operar de Vía Sabora San Juan de la Granja Era cada 3 minutos Se en hora punta Y cada 6 minutos Se en hora valle Pero al final Se convocó otro estudio Después de dos meses Y convocaron la licitación De 6 minutos 6 y 10 minutos O sea que No es que no hicieron O sea los estudios Estaban hechos Pero las decisiones políticas Fueron diferentes A los estudios Bueno los que Organizamos estas conferencias Tenemos Una gran satisfacción De que nunca Dejan El salón Antes de terminar Ya en toda La que hemos tenido Se ha pasado Y esta noche He tenido La suerte De contar con El señor Decano de Berlamentada Que le pido Que le dan Palabras Creo que lo vamos A evaluar Para poder Tomar la posición Del Consejo Departamental De Lima En estas propuestas Creo que hay que Seguir trabajando Hay que seguir trabajando Hay que seguir Impulsando Estas Críticas Estos aportes Para que se mejore Y se pueda Implementar Bien esta Esta Institución Que Indudablemente No va a resolver Las cosas De la noche A la mañana Para tomar tiempo Y En eso Vamos a Persistir Y vamos a Seguir Una Creo que Que hemos ganado Es que Haya habido Este público Que Podamos Recoger Toda esta información Para mi también Vayamos siguiendo Tener esta opinión Formar esta opinión Y debemos Replicar Estos Estos foros Para poder Divulgar más Toda esta Gran problemática Muchas gracias Y muchas Agradecimientos a todos Ustedes Muchas gracias A todos 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 A todos